muy curioso, es que me ha llamado muchísima atención bombardero, hostia el bombardero hostia el bombardero, no me acordaba yo este juego hace millones de años que yo no juego un juego a esto un juego muy simple que venía creo que en la demo este venía en la demo usted está pilotando un avión sobre una ciudad desierta y tiene que pasar sobre el edificio para aterrizar y repostar su avión su avión se mueve de izquierda a derecha al llegar a la derecha el avión vuelva a salir pero a la izquierda este es un juego que salía en la demo y cuando te lo compraba siempre ese amigo, júgate un Abu Simbel Abu Simbel no, vamos a jugar un bombardero este juego es de los que venían en la demo de Amstrad nivel por supuesto principiante, va despacito el avión 0, 0 0 máximo 100 mínimo pues 100.000 teníamos que rebajar los edificios mira que sonido más molón de BASIC y este juego te venía en la demo para jugar un par de pantallas pero si lo querías entero tenías que escribirlo venía en el manual tenías que escribirlo entero este, el del tanquecillo también creo que lo vendían ya escrito me parece es un bombardero este y yo con este me lo he pasado muy bien o sea, es muy simple o simplón pero te pone a dar nervios porque es todo hostia, es que es muy injusto tu juego en realidad ya estoy muerto dice, es el que podías programar con la guía de BASIC pero también lo vendían en cinta pero que mola mucho mola mucho es un Galaxian invertido bueno, pero te demostraban que se hacía que se podían hacer juegos ah, vale, que lo he puesto súper difícil los 5 principiantes velocidad 100 vale, en todo todo el mundo vale, ya decía yo digo yo que es difícil lo ponía abajo y aunque es muy simplón pues te demostraba que con muy poquita programación con muy poquita programación se podía hacer cosas pues muy muy interesantes con base y tenía la máquina nueva tenía la máquina nueva y joder soy un programador soy el de juegos de mierda estoy haciendo un juego de mierda estoy dominando el mundo dice te lo vendían pero si se programaba muy fácil claro pero creo que era un programa creo que te lo podían mandar vamos yo recuerdo yo recuerdo que he visto el bombardero por ahí pasa que que saldrían día unidad a 5 venía venía con el manual 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 se vendían ¡ay! a que me matan a primer nivel bien no lo conseguí venga aterriza este luego hay otro vale aterriza 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 aterriza